... Un domingo alternado, ¿no? Exacto. Yo creo que ambos equipos propusieron, de inicio es el equipo de Municipal que intenta tener la posición de balón. Y se sorprende con este golazo a los dos minutos. Exacto, de Rele Fernández a los dos minutos, porque había salido Tegui Manucci a hacer acciones ofensivas y justamente una jugada de Tajima por derecha se origina un centro y acá el control de la pelota por Rele Fernández y el disparo, ¿no? Es un disparo colocado prácticamente. La toca con suavidad para darle la curva y bien Vargas que fue uno de los mejores del partido, creo, de la figura en la contención, ¿no? Sí, y también hubieron proyecciones de Tajima por el lado derecho. Y algunas apariciones también del arquero, en este caso Heredia, que no apareció fue justamente Guitrago, ¿no? Guitrago se enredó bastante. Él, que es un jugador muy talentoso, pero que no tuvo la claridad, Bogado empataba de penal. Y de ahí era, como tú dices, dominios alternados, tiempos compartidos, resultado justo al final. El segundo tiempo fue más emotivo, pero no pudieron hacer goles, ¿no? Sí, los cambios ahí animaron un poco más, pero no le dio, digamos, esa claridad que estaban esperando tener a ninguno de los dos equipos. Yo creo que principalmente el juego se desarrolló en medio sector y después algunas jugadas como esta. Una contra. Una contra que Proña tiene la posibilidad, no tenía el compañero solo. Hasta dos, ¿no? Hasta dos, sí. Ahora, la Eneda sale bien y muy buena reacción, pero tenía dos. Y después, el ingreso de la Rauri mejoró antes de irse este chico... Vilca. Vilca. Tiro bien, ¿no? Y después jugaba, esta jugada también, la Liga de Jimena. Ahí hay el único error de un arquero que está tapando muy bien hace varios partidos, la cabecea afuera. Correcto, señores. Y vamos a repasar también los números en este compromiso con una posesión de balón favorable al conjunto de él, 65% contra 35% de Carlos Amanucci. Seis rebates contra siete, 17 faltas contra 14, dos tarjetas amarillas para Rabanal y Caballero. Una por el lado de los trujillanos en el caso de Jiménez. Una tarjeta roja sobre el final del partido, que fue para Mario Tallima. Finalmente, la tarjeta roja fue para Mario Tallima. Por eso lo controlaban los compañeros, incluso para que no vaya a reclamar a Jorge Panta luego de la expulsión. Fuera de juego por cada lado. Siete tiros de esquina contra cuatro son los números, entonces, que nos entrega este compromiso.